¿El cuerpo técnico? Lo estoy armando el cuerpo técnico. Tengo un 10 ya, ya puse un 10. Julio Lamas. ¿Cómo? Julio Lamas va a ser... ¿Entrenador de básquetbol? Sí. Mirá, dirá. ¿Por qué? ¿Por qué lo elegís a Julio Lamas? Porque es un 10, porque es una persona del mundo del deporte. ¿Y él te lo aceptó? Sí, sí, sí. Mirá. Ahora vas a... Pará, pará, que lo explique. Es una persona del mundo del deporte, es una persona muy inteligente. Muy reconocida. Me va a ayudar muchísimo en todo lo que es la gestión del grupo. Claro. Lógicamente Julio no va a ser entrenador, no va a estar entrenando el equipo de fútbol. Correcto. Julio es una persona muy seria, le va a dar una seriedad al proyecto muy importante. Es un 10, y yo quiero todos 10, si es posible, al lado mío. Bueno, qué fantástica la idea, ¿no? ¿Hay antecedentes de técnicos que pasaron de un deporte a otro? Me estoy acordando de Ariel Holland, ¿no? Exactamente. Venía del palo del hockey. Él siempre, bueno, de chicos jugó al hockey, fue entrenador de hockey y decidió saltar al fútbol, y le fue muy bien. Hizo carrera en Independiente, después dirigió en México, pero son contados los casos. Y el fútbol en Argentina no es un deporte, es un fenómeno social, donde lo que sucede tiene repercusión las 24 horas del día. Es difícil animarse y arriesgarse. ¿Cómo surge esta conexión? Balbo sincha de Newell's, Lamas también, se conocieron a través de una persona que se candidataba a presidente en el club, y que quería que Balbo sea el entrenador, y que Julio Lamas sea el director deportivo. Finalmente no ganó las elecciones, se archivó ese proyecto, quedaron en contacto, y se animaron a probar juntos. Porque Balbo nunca entrenó en un equipo de fútbol, y Julio Lamas nunca se metió en el mundo del fútbol. Bueno, va a pedir minutos. En el fútbol ya se pide minutos y se hace tiempo como loco, así que va a pedir minutos. Eso, vamos a hacer una aclaración. Vamos a escuchar la nota que hicimos esta mañana con Julio Lamas, que nos atendió, y nos contó de qué se trata esta locura. Pero él dice, y aclara, yo no le voy a decir a un futbolista cómo marcaron un cabezazo en un córrer, porque no me dedico a eso. Yo me voy a dedicar a cómo formar un grupo de jugadores, y cómo motivarlos, y tocarles acá, acá, o acá. Porque la gente se motiva de diferentes maneras. Y ese va a ser el trabajo de Julio Lamas. Lo vemos y escuchamos. Mabel y me dice, estoy yendo a Argentina, podemos tomar un café, sí. Y me dice, voy a volver a diriquí, quiero que seas parte de mi corto eterno. Digo, bueno, yo no sé nada de fútbol, no te puedo sumar en mi futbolito. Sí, gracias. Quiero que me ayudes en la gestión y en la construcción del proyecto. Bueno, me dijo todas las cosas que él quería hacer con su equipo de trabajo, y particularmente conmigo. Y me gustó todo lo que me dijo. Yo le dije, te vas a criticar. Dijo, sí, pero yo no tengo miedo cuando estoy convencido de algo. Yo le dije, respeto otras ideas, pero no tengo miedo. Bueno, me dice, sí, después en el fútbol lo que mando son los resultados, y los resultados son buenos, van a decir que soy innovador, y los malos van a decir que estoy loco, que estoy en el trabajo de baja en mi cuerpo técnico. Bueno, lo veo con esa idea súper clara. Y entonces, sí, ahí es donde veo el desafío que vos dijiste, ¿viste? Ahí sí, dos, si es el marcador central de un equipo de fútbol, hay una persona, y las personas, y en el desvínculo entre las personas suceden siempre cosas, todas las personas tienen un botón, algunos lo tienen acá, otros acá, otros acá, me estoy señalando el bolsillo en esta última, y tenés que ver por dónde entrar, qué les sucede, eso, ahí hay una parte que es igual, y después hay otra parte que seguramente va a ser distinta, porque en el mundo del fútbol, como antes de gine, hay un montón de interés, y mucho dinero por medio, y eso, digamos, el fútbol es un fenómeno social, además un deporte, y eso, por lo que yo vivía fuera, afecta de diferente manera que en el resto de los deportes en nuestro país. Entonces, también habrá que adaptarse a esos cambios, ¿no? Así como me tuve que adaptar a los japoneses, y entonces, no, me voy a tener que adaptar a los futbolistas. Qué linda, ¿no? Qué interesante el desafío, ¿eh? Por supuesto, y animarse a un desafío. Una aclaración, todavía no tienen una idea concreta, no los llamaron para dirigir en Argentina o en el exterior, pero están buscando trabajo. Somos Balbo, Lamas, sabemos de fútbol y de básquet. De nada.